Exactamente, entonces él, sabes, es como parece que no le importa, no, él vive las cosas, como lo puedo decir, con mucha humildad, sabes, es un ganador pero nunca lo enseña, él entiende todo, entiende el momento, el tiempo, has visto que cuando ve que el equipo lo necesita es mucho más agresivo para notar como el partido pasado, entonces él no es el problema, el otro problema es Jamal, es Mike, son los otros, no, pero él siempre va a jugar al nivel, él va a jugar el momento, siempre va a responder, es un jugador excepcional. Mira, para darte un ejemplo, estaba hablando justo con él saliendo del vídeo que lo he visto muy temprano al restaurante, cuando iba a la reunión, digo, hostia, ¿por qué te levantas tanto? Oh, he tenido una reunión con un hombre que tiene un caballo, sabes, no, es su pasión, sabes, y como lo has dicho, el es vestuario siempre está mirando su caballo o carreras, no, de caballos, no, yo pienso que es lo que hace que él no tiene que pensar siempre en baloncesto, y es una buena cosa, sabes, no poner tanta presión pensando en baloncesto día y noche, él piensa en su familia, a su hija, a su mujer y a los caballos, entonces es una diversión. Sí, es una persona muy segura de él, él sabe lo que quiere, sabes, él no intenta ser como nadie o lo que la gente quiere, él le gusta competir, él le gusta jugar a baloncesto, gana su vida, pero baloncesto no es su pasión número uno, ¿no? Como lo he dicho, la familia tiene sus hermanos en Denver, sabes, y su hija ahora una hija pequeña muy graciosa, así que, sí, él hace su trabajo, después tiene una otra vida que es baloncesto. Bueno, yo pienso que has visto una entrevista que ha hecho, él dice que hay demasiada tensión, ¿no? Y no le gusta, sabes, él está feliz cuando empieza el partido, porque todo lo que hay alrededor no le gusta, sabes, como he dicho, él no le gusta la tensión, él no le gusta que la gente hable de él, él quiere su vida privada y el baloncesto, pero el baloncesto cuando está en la pista porque ahí no tiene que hablar con nadie, así que, sí, no le gusta, pero entiende también que es parte del trabajo. He ido a cenar con él varias veces, le gusta mucho la carne, está también abierto a comer, me recuerdo en Washington era, lo he llegado a un restaurante que se llama Boquería, se lo puede decir, y le gusta mucho la carne, entonces comemos un chiletón ahí y le gusta. Aparte de esto, está muy abierto, le gusta mucho pescado, porque me ha hablado, por ejemplo, de una sopa de pescado de un río en Serbia que, porque hace dos años que iba, tenía que ir a Belgrado, ¿no? A verle, y me dijo que te va a hacer la mejor sopa de pescado del mundo, pero no he podido ir por algunos problemas, pero bueno, está abierto de comida, pero si digo algo, número uno sería el chiletón. ¿En casa, en la familia o videojuegos? Entonces, él nunca sale casi en Denver porque la gente no le dejan tranquilo, así que su tiempo libre es con su familia o ir a sitios donde nadie le conoce, a veces un poco, como he dicho, él no quiere esta atención, no quiere esta fama que tiene, él siempre intenta escaparse de esta fama. Gracias.